¿Qué pasa Tochetti? Hoy te traigo una receta para hacer tomate frito casero, sin azúcar y bajo en calorías. Muy buenas chicos y chicas, yo soy Jonny Pacman y como siempre te traigo las mejores recetas del mundo del fitness. El tomate frito es la salsa de tomate más utilizada para cualquiera de nuestros platos. Hoy en día puedes comprar tomate frito ya hecho en los supermercados, pero este tipo de tomate estará llenísimo de azúcares, conservantes y saborizantes, lo que convierte esta salsa en un alimento muy poco saludable. Cuando oímos la palabra frito en un plato, nos podemos imaginar que lleva grandísimas cantidades de aceite, aparte de ser muy alto en calorías. Y esto es lo que sucede con la mayoría de las recetas de tomate frito que circulan por internet. Pero no te preocupes, porque hoy te traigo una manera super fácil de hacer tomate frito de la manera más saludable posible. Te aseguro que va a estar muchísimo mejor que los comprados y además tendrás la tranquilidad de estar utilizando solo ingredientes naturales. Pero antes de enseñarte esta increíble receta saludable, te pido que te suscribas al canal si aún no lo has hecho, para que cada vez seamos más los que nos ponemos en forma mientras nos divertimos. Tanto si buscas una salsa para tus macarrones, como si quieres darle un toque de sabor a tu dieta, quédate hasta el final del vídeo porque te cuento las calorías y macronutrientes de esta salsa. Si estás cansado de dietas aburridas y sin sabor, coge libreta y boli, porque ¡empezamos! Los ingredientes que vamos a necesitar para esta receta son 500 gramos de tomates, que en mi caso han sido 3 tomates, una cebolla pequeña, un diente de ajo, una cucharadita de pimentón, dos cucharadas de aceite de oliva virgen extra, sal al gusto, podéis utilizar la que queráis, en mi caso he utilizado sal rosa, orégano, pimienta negra y por último, edulcorante o stevia. Y lo primero que tenemos que hacer es coger los tomates, lavarlos y cortarlos. Da igual cómo cortéis los trozos porque ahora los vamos a poner en un recipiente para triturarlos. Y al cabo de aproximadamente un minuto triturando, ya tendremos el tomate con la textura deseada. Retiramos el recipiente y pasamos a cortar la cebolla. Vamos a picarla en trozos pequeños. Y para cocinarla necesitamos poner un cazo a calentar. Vamos a añadirle nuestro aceite de oliva y lo dejamos al fuego durante unos minutos. Una vez que el aceite esté bien caliente, añadimos la cebolla picada. Y la dejamos cocinando durante un par de minutos. Mientras tanto, vamos a pasar a picar el ajo. Para ello, vamos a cortar las puntas y os aconsejo también eliminar el germen del ajo. Ya que de esta manera su sabor va a ser mucho más suave y su digestión mucho menos pesada. Y una vez tengamos el ajo picado en trocitos, lo añadimos al cacito con la cebolla. Pasados un par de minutos, la cebolla y el ajo ya estarán blandos. Y será el momento de añadirle el tomate triturado. Lo removemos todo muy bien y le añadimos un poco de sal. Te aconsejo que no añadas toda la sal, ya que siempre puedes añadir un poco más al final si es necesario. Seguimos añadiendo el pimentón y lo removemos todo muy bien. Ahora es el momento de incluir la pimienta negra. Esto es el equivalente a dos cucharaditas. Y una vez más, removemos bien nuestra mezcla. Seguimos añadiendo una cucharadita de orégano. Y volvemos a remoer. Y ahora, para aumentar la dulzura de esta salsa de tomate, le añadimos dos cucharadas de stevia. Lo removemos todo muy bien. Y ya solo tenemos que reducir nuestra mezcla. Una vez que empiece a hervir, vamos a bajar el fuego a la mitad. Y la dejamos durante 20 minutos. Tenemos que remover la mezcla de vez en cuando para que no se nos pegue. Pasado este tiempo, la mezcla se habrá reducido a la mitad y habremos eliminado la mayor parte del agua. En este momento, el tomate empezará a salpicar bastante, así que lo tendremos que tapar. Y lo dejamos en el fuego durante 5 minutos más. Y pasado este tiempo, ya casi tendremos listo nuestro tomate frito saludable. Lo retiramos del fuego y dejamos que se enfríe. Y lo volvemos a poner en un recipiente para triturarlo. Al cabo de un minuto, ya tendrá la textura perfecta. Así que lo ponemos en un recipiente para servirlo o conservarlo. Te aconsejo que pruebes la mezcla y decidas si quieres echar un poquito más de sal o algún otro ingrediente. En mi caso, le he echado una pizca más de orégano. Y ya está, Tochetti, este es el mejor tomate frito que he probado nunca. Estoy seguro de que te va a encantar. Y ahora ya solo queda que lo pruebes y a disfrutar. Pues aquí tienes esta receta súper fácil para preparar tomate frito casero de la manera más saludable posible. He probado muchas recetas de salsa de tomate, pero esta es sin duda la mejor. ¡Tetita de monja! Tienes que probarla porque te aseguro que te va a encantar. Y vas a poder añadir esta salsa para cualquiera de tus platos. Se acabó el miedo a saltarse la dieta, ya que 100 gramos de esta salsa son solamente 25 kilocalorías. De las cuales 1 gramo es de proteínas, 4 gramos de carbohidratos y solamente 2 gramos de grasas saludables. ¡Sí! Y si te gustan las recetas de salsas saludables, hay muchísimas más en el canal. Tienes la salsa blanca y salsa roja de kebab, la mayonesa saludable y por supuesto la receta de ketchup saludable. Te las dejo todas ellas por aquí arriba en las etiquetas y también abajo en la descripción. Y también te recuerdo que en el canal tienes muchísimas recetas y postres saludables. Aparte de rutinas de ejercicio en casa para cada grupo muscular. Y es que muchas veces no hace falta salir de casa para ponerse en forma. Una vez más te las dejo por aquí arriba en las etiquetas y también abajo en la descripción. Pues eso ha sido todo por mi parte Tochetti. Suscríbete al canal si aún no lo has hecho y no te olvides de darle a la campanita. Para enterarte de cuando subo un nuevo vídeo o hago alguna encuesta o sorteo. Como sabes suscribirse es gratis y solo tienes que pinchar en el botón. Dale bien fuerte al botón de like y déjame un mensaje para que sepa que te ha gustado. Además también te recuerdo que me puedes seguir en Instagram. Para que seamos amiguitos. Arroba Johnny Pacman. ¡Venga! ¡Un abrazingue! Dale a like al vídeo y suscríbete al canal. Johnny Pacman Fitness. Ponte en forma y diviértete. ¡Nice!